Aquí queda, donde se va el retalho Me viste una vez que me salgo para mi copita y va A ver, ahora se vio a veo en el pub, en el pub Todas las chicas que rompen Y las que le enviamos La cara, la cara y la chiquelada que nos visitan desde... Hasta que las hierrocosistas se pare Ahí está Marisa Azumas Las chiqueladas La banda de Richis, toma mi banda de la empresa presente Y mi bandita con los ratones Vamos con la siguiente broma de volada Ahí está Maradona, toma mi bandita del barrio San Juan Ahora ya lo saben todos los días viernes Estamos en el Salón Eclipse Toda la banda que guste acompañarnos los días viernes Desde el Salón Eclipse Los mejores equipos, los mejores sonidos de rock Un perro, sobre todo a Tomulaki Ahí está Choco Maracaro, toda la banda de los Sumas Y la banda Tocacolos, me compa igual que ya no hay un gritas Ah, está la bárbara que compita la vida arreglando la camioneta Vamos con un poco más de Roll a Roll de antaño Dedicada a las personas esta tarde Es de la banda ACBC Aquí Nena, me puedo sentar junto a ti Ahí está Maradona Roque Reyes, traticantes Toda la banda de la festival En la banda de la Festival de Francis Y roto con negro West Real Estén En rutas Dereon En llegas Cerak Estén Zapatas del barrio Zapatri Mila matan a todos y gracos esta tarde El caramán de canto Mata cantante matan a todos y gracos Trabajé, Trabajé, Chapulín Mata brusúas Milo Capitán que les invierto Todas las zapatas del barrio Zapatri Por favor Zapatas del kilómetro 19 and Community R responds 27 Tenden a Tituento해요 Durante el barrio Zapatrón Los más limpiezanes de San Juan La banda Payé La banda el Meine Ahora la que manda es Alfonso Pobla Y trabajamos más del rock Ahora el sabatón es de la presa Y Bata Richis presente Y ahora los cantores son de Samanta que lo gustaba todo Son de Samanta siempre recientemente I des planos más tarde Cuanto sagrado de Bata Gitanos Bata Marituana Y ahora acá la Zаботa Spanish Por ahora benim de Samantaitt Sagrado, Bata Gitanos Bata Marituana Y ahora hayber a ver Y ahora Tándona Andalma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!